Bueno, todo tiene un final y también este curso, pero antes de concluir pues hay que ponerle la guinda y se va a encargar de ello Bárbara Yata, directora de los Museos Vaticanos. Bárbara es licenciada en Letras y especializada en Historia del Arte por la Universidad de la Sapienza en Roma. Trabajó durante 15 años, de 1981 a 1996 en el Instituto Nacional de la Gráfica y ese mismo año del 96 entró en el Vaticano trabajando en el gabinete de estampas de la Biblioteca Apostólica Vaticana donde ha seguido su carrera, aunque también ha tenido en paralelo una intensa actividad docente. En 2016 es nombrada vicedirectora de los Museos Vaticanos y desde 2017 es su directora. Bien, si siempre una de las cosas que ha salido aquí es el del techo de cristal de las mujeres pues probablemente nadie tenga más mérito que ella que estar en un país absolutamente lleno de hombres. Bárbara. Gracias, Miguel, de esta presentación. Muchísimas gracias, Miguel, por esta presentación. En primer lugar, pido perdón por el hecho de hablar en italiano, pero bueno, creo que es mejor si les hablo en italiano que en inglés. Y, por cierto, quiero agradecer a los intérpretes que me van a traducir al español y al inglés. Sin embargo, no quiero dejar de agradecer a la Asociación de los Amigos del Museo del Prado por organizar este encuentro. Estuve en este simposio desde el primer día, así que yo también me puedo llevar mi diplomita, porque en realidad ha sido muy interesante, muy útil, de cara a mi trabajo, también por el intercambio de ideas que hemos tenido con los demás directores y por el hecho de compartir tantos problemas, aunque cada uno de nosotros tiene que lidiar realidades diferentes. Pero bueno, en general hay muchos problemas que son comunes y este encuentro ha sido muy útil e interesante desde este punto de vista. Quiero agradecer de nuevo a Miguel y a Miguel Petrovsky, quien le dio una medalla, la medalla del Hermitage. Yo, sin embargo, le quiero dar otra cosa a este catálogo de esta exposición acerca de un gran padre de la arqueología que estamos organizando y espero que esto le ayude a seguir actuando igual de bien que lo ha habido haciendo hasta ahora. Bien, quería empezar mi presentación con una provocación. Si me lo permite Miguel, también pueden introducir una última pregunta en su cuestionario. ¿Cuál es la capilla sextina del siglo XXI? Yo no voy a dar una respuesta, porque hablaré de los museos vaticanos, pero es una pregunta muy interesante que ha surgido y que debe ser una razón de reflexión sobre un tema tan importante. ¿Cuál es la misión de los museos vaticanos? La de dar a conocer, preservar y compartir ese extraordinario legado de cultura, historia, belleza, fe, que los papas romanos, y quiero añadir también los cardinales, obispos, todos los laicos que colaboraron con ellos a lo largo de los siglos han recogido y guardado durante siglos. La tarea de un director de los museos vaticanos es justamente el de seguir haciéndose cargo de este legado, que no es solo de historia, de arte, sino también de fe. Es una institución, por ello, la de los museos, algo distinta a los demás, a los grandes y a los menores, todos los que han tomado la palabra en este simposio. Esto es lo que les caracteriza. Son los museos del estado de la ciudad del Vaticano, 44 hectáreas, el estado más pequeño del mundo que encontramos dentro de la muralla de San Gallo, que se estableció en 1929 a raíz de los tratados de Letrán. Y antes, dependiendo desde San Pedro hasta el estado pontificio, en fin, a lo largo de la historia, poseían los pontífices mucho de Roma y mucho de Italia central. Este minúsculo estado, sin embargo, es los museos. Son de este estado, pero también de la Santa Sede. Y son los museos del Papa directamente, es por estatuto, así se dice. El director lo nombra directamente Papa. O sea, a mí me nombro igual que a todos los demás importantes cargos de la curia. Dentro de la curia soy la única mujer, en efecto, participando en las audiencias de la curia romana. Y espero que en el futuro pueda estar acompañada de otras damas. Los museos ocupan de estos 44 hectáreas, 22 son de bosques. Por cierto, son 7 kilómetros los de recorrido, digamos, de los museos. Una parte importante, pues, cronológicamente podemos fijar su nacimiento. Hablamos de 500 años de historia, porque tenemos un primer cardinal que empezó a coleccionar obras de arte y que luego sería Papa Giuliano de la Rovere, Julio II, nieto de VI IV franciscano. Al igual que él, un hombre muy culto y muy refinado los dos, VI IV y Julio II. Aquí le vemos en un cuadro de Melozzo da Forlín muy famoso, donde le vemos en el momento de fundar la Biblioteca Histórica Vaticana con el primer bibliotecario que recibe las instrucciones del pontífice. Él estaba allí porque era el cardinal sobrino de VI IV. Julio II fue un papa magnífico, extraordinario. No contaríamos con los museos, o por lo menos tal y como son, sin él, porque bajo su mandato cambió totalmente el rostro de los museos. Mandó a Bramante construir el nuevo San Pedro, que luego tendrá una génesis mucho más compleja, pero tiene el valor de echar abajo la basílica constantiniana y tiene estos proyectos que vemos en la pantalla. Al mismo Bramante le encarga este conjunto tan importante del mirador vaticano con jardines pensiles, escalinatas, pasillos que llevaban hasta la cumbre de la colina, con un pasillo de más de 300 metros que veíamos en la imagen y que podemos ver hoy día después de la intervención también de Piro Ligorio y también después de las integraciones que se hicieran en el siglo XVI y XVII por Mascarino y otros arquitectos. Pero Julio II también fue el pontífice quien encargó a Miguel Ángel, con 33 años, este joven escultor florentino que estaba trabajando en su tumba para la iglesia de San Pedro, pues le encarga la bóveda de la capilla con todas las historias que bien conocemos. Y al mismo tiempo, Julio II, en esa misma época, estos diez años de pontificato, al fin y al cabo, encarga a un Rafael súper joven que venía de Urbino y de Florencia, pasando por la región de Umbría, le encarga el fresco de sus estancias. No quería vivir en donde viviera su predecesor, que era un borgia acusado de lo peor. Así que le quería dar un impulso muy distinto, mucho más ducho, mucho más culto, mucho más refinado y por eso encargó no solo la famosísima Escuela de Atenas que vemos en la estancia de la asignatura, sino también la decoración y los frescos de las demás estancias. Julio II, en 1506, desde ese año tenemos su colección de esculturas antiguas que coloca. Vemos el corredor de Bramante que lleva hasta la cumbre del Mirador. Este es un dibujo de Van Cleve. Aquí vemos cómo las estatuas de su colección estaban dentro de este jardín botánico, Ortus Conclusus, donde recibía a los dignitarios, se conservaba con ellos y ahí se conservaban esta escultura que veíamos y el famoso grupo de Laucounte que se descubrió en febrero de 1506 en una viña en Colle Opio, una de las colinas de Roma. Y a partir de allí, después de la muerte también de Julio II, empezarían a llegar este famosísimo Apolo, siendo el símbolo vinkelmaniano de la belleza clásica y eterna. El arte, sin embargo, en Vaticano también existía antes de Julio. Teníamos los frescos de Pinturicchio, Nicolás. Para Nicolás V había trabajado, vea, Fran Gélico. Y para VI IV, aquí tenemos a los grandes pintores del siglo XV de Umbria y Toscana. Una de las imágenes vemos más famosas del 480 de la Capilla Sistina es la entrega de las llaves de Jesús a San Pedro de Rodillas, la llave de la Iglesia cristiana. Y, bueno, pues esto sigue adelante con las demás estancias y, evidentemente, aquí vemos por última vez hoy a lo mejor la Capilla Sistina y los frescos más famosos de esta joya. El arte en forma de coleccionismo sigue adelante, también bajo los sucesores de Julio II. Aquí estamos en época de Gregorio XIII. compaña y aquí realiza, gracias a un cartógrafo muy importante, pues realiza una de las estancias de los sitios más importantes, la galería cartográfica, los mapas, ¿no? Este paseo que le permitía visitar toda Italia sin salir del Vaticano. Y lo conseguía, bien que lo conseguía, porque todas las regiones italianas están representadas en estos mapas exactísimamente con una riqueza cronológica, iconográfica, que también lo vemos en la bóveda, todo ello digno de un grandísimo artista, como fue Horacio Dante, con una concepción típica de la segunda controrreforma. Estamos en la década de los 80, pero habrá que esperar hasta el siglo XVIII, 1756, aquí vemos una cronología que veremos rápidamente, pasando pues de Julio II, 1506, cuando se encuentra el grupo de la Ocoonti colocado en ese jardín, bueno, pues habrá que esperar dos siglos y medio, exactamente, para volver a tener una primera forma de exposición de museo, oficialmente, no ya una colección, una atención por parte de los prelados hacia las artes, sino también un museo propiamente dicho. En 1750 y 1756, Benedictus XIV, un nombre de Bolonia, un nombre muy refinado, muy culto, y muy comprometido y rodeado a sí mismo de un medio, de un entorno muy culto, se le ocurrió crear el primer museo, los dos primeros, después del Capitolino, que está fuera del Vaticano, sin embargo, no se puede considerar como un museo vaticano, pero después de él, los dos primeros que se crean en el Vaticano son el Museo Cristiano, en primer lugar, y luego el Museo Profano, donde se coleccionaban, se recogían, se exponían todos los hallazgos, resultado no sólo del interés de los estudiosos, que giraban en torno a la biblioteca y a la curia, interés por el conocimiento de lo antiguo, antigüedades cristianas, romanas, etc., de los testimonios de la vida social, todo ello resultado de las excavaciones que promovían los papas. Excavaciones, encontraban estos hallazgos, y se guardaban, se custodiaban en estos museos, en el Profano, en este caso, Benedicto XIV, y le encarga Luigi Valadier esta magnífica disposición en estas hornacinas, que no sólo lo que contiene, sino los propios muebles, son una obra de arte. Pero no cabe duda de que el gran museo de las antigüedades no es el creara dentro de los muros de la biblioteca, sino el que se creó, gracias a los pensamientos de Winckelmann, a las teorías artísticas, gracias a lo que Winckelmann estudió y luego teorizó, y que él, sin embargo, no llegó a haber realizado, porque murió en Trieste de forma trágica, en 1768. Se fundó unos años después este museo, y se ve gracias a Cliente XIV y Pío VI, los cuales quieren crear el gran museo de las antigüedades clásicas, creando, allá donde estuviera el Jardín de Julio II, un patio en forma de octágono, que recoja los laucobontes, el dorso, el apolo, el hermes, y muchas esculturas más. Una sala redonda, muy importante, que recuerda el panteón, la grandeza de la historia romana, la concepción arquitectónica romana, a nivel arquitectónico, y todas las estatuas que vemos, no solo el mosaico tan bonito, con el cráter para sacrificios en el centro, sino también el mosaico que viene de las termas de Otrícoli, en Umbría, una joya. Bueno, les podría enseñar mil cosas más, viendo la sala de los animales, aquí tenemos a Ariadna en su sala tan famosa, y la famosísima Galería Chiaromonti. Y a lo largo del siglo XVIII se crean estos grandes museos, para que entiendan, digamos, que no en vano se llaman museos vaticanos, en plural, porque no son unos, sino todo un sistema, un conjunto de museos, que a lo largo del tiempo se fue desarrollando y que se ha venido incrementando paulatinamente, siguiendo una concepción universal y también humanista, desde el momento mismo de la fundación, hasta llegar a una expresión de arte universal, como se pueden considerar hoy día. Esta es la Galería Chiaromonti, que quisiera Pío VII, cuando Napoleón expulió todo el Vaticano, toda Roma, toda Italia, de lo más bonito que había, siguiendo a sus asesores intelectuales, inteligentes y bien listos que eran, y bien documentados sobre lo que merecía la pena llevarse, y lo bonito que había por ahí. Y cuando, después del Congreso de Viena, Canova es enviado por Pío VII a recuperar las obras del Museo Universal de París, y los franceses le escoltan, fíjense, le escoltan todos los días, dos gendarmes, dos armados, porque no querían que los franceses, los franceses no querían devolver estas obras. Canova, junto con Rafael Stern, crea el espacio neoclásico que tenemos en los museos y en Roma, recuperando, devolviendo lo antiguo, devolviéndoselo, devolviéndole el aspecto antiguo, también en el sentido de poder, de tradición cultural, que los pontífices habían representado. Se lo devuelve con este llamado brazo o área nueva, maravillosamente restaurado durante siete años. Tuve el honor de inaugurar dicha restauración, el día en que asumí mi cargo, no he hecho nada, pero sí me llevé, bueno, se lía en la foto porque llegué en ese momento, pero yo no hice nada, el famoso Nilo, que a juego con el Tiber, que está en el Louvre, porque Canova pensó que era demasiado frágil para viajar, y también tenemos a Augusto de Prima Porta, una de las grandes esculturas de la antigüedad imperial. Pero también en el siglo XIX, no podemos dejarlo bajo silencio, pasarlo así, porque hubo un gran interés por parte de los papas, también hacia las culturas prerromanas, la egipcia. En 1837 se funda el Museo Etrusco, y también más tarde el Egipcio, justamente con unas obras maestras, en cuanto a sarcófagos, estatuas. Este es el Marte de Todi, también es de Etrusco, en este caso una de las obras, de las joyas de nuestra colección etrusca. Esta es una joya que viene de una tumba, de una manufactura realmente extraordinaria, un ejemplo de orfebrería etrusca. Pero también este es el vaso de Ezequías, con los héroes troianos jugando a los dados, una pieza muy famosa. Pero tan solo cumplió un décimo, en 1929, con el nacimiento del Estado del Vaticano, cuando las cosas cambian radicalmente. Los tratados lateranenses de San Juan de Letrán sancionan la creación del Estado del Vaticano, pero también permiten al papado, que tuvo un gran problema con Italia, que de alguna forma había ocupado su territorio, sus obras. Estaban encerrados los papas, en realidad, en Vaticano, y ni siquiera podían asomarse al balcón cuando les elegían, debido a problemas y roces con el gobierno italiano. Pero todo esto cambió. Y Pío XI, el artífice de la conciliación con el Estado italiano, una de las primeras cosas que hizo fue, bueno, crear este Estado, como digo, y abrir los museos al público. En el 32, creando un ingreso, un acceso directamente desde Italia al Vaticano. Este es el acceso, que hoy es la salida, pero arriba vemos los dos símbolos de nuestras colecciones, Miguel Ángel y Rafael, y en el centro, el escudo de armas pontificio de este papa. Un gran arquitecto turinés escribe, bueno, construye la mayoría de las hectáreas construidas. El Vaticano es más bien del siglo XVI, algo de barroco con Bernini, pero básicamente y preferentemente se construye en la década de los 30, el palacio del gobernadorado, la estación ferroviaria de ferrocarril, todos los edificios que sirven para gestionar un Estado muy pequeño, pero Estado al fin y al cabo. Momo concibió esta famosa escalera helicoidal que salva la distancia entre la entrada y las colecciones, que se inspira en el pozo de San Patricio de Orvieto y que también inspirará a otros arquitectos posteriores. Este es Pío XI. Él está, en este caso, en la que fue mi oficina, en el gabinete de artes gráficas de la Biblioteca Vaticana, como ex prefecto de la Biblioteca Vaticana, luego arzobispo de Milán y finalmente papa. Tiene una sensibilidad especial hacia la cultura este papa y da fe de ello abriendo los museos y llamando a Luca Beltrán, un gran arquitecto milanés, para que construya un edificio fundamental, la Pinacoteca Vaticana, que aquí está y que es súper actual, es un edificio muy actual, distribuido sobre tres plantas. En la primera tenemos las grandes obras con 16 salas cronológicamente ordenadas. En la parte inferior son todos talleres de restauración. Hablamos de 1932, insisto, una época muy pronto, con respecto a muchos otros laboratorios y talleres que se crearían en los diversos museos del mundo. Y en la parte de arriba, en cambio, teníamos las oficinas. Y tenemos obras maestras de este políptico de Jotto, Polípticos Stefaneschi, esta Virgen de Rafael, esta transfiguración de Rafael, el descendimiento de la cruz de Caravaggio, y bueno, aquí tenemos simplemente las piezas más famosas. Pero Pío XI, en 1926, antes aún del concordato, con motivo del jubileo del 25, organizó una gran exposición misionera, construyendo en el patio de la Piña cuatro pabellones, que cada uno de ellos se dedica a un continente. Todo menos Europa, Asia, Oceanía, África, y América, todo el continente americano. y como dones, y le pide a las cancillerías de todo el mundo que le envíen 100.000 obras y las recibes para colocarlas en su pabellón correspondiente. Dos millones de personas visitaron esta exposición en su inauguración. Él era un gran comunicador y se dio cuenta. Él mismo fue, por cierto, el que le pidió a Marconi que instalara la radio vaticana, que creara una emisora vaticana al propio Marconi y también celebra una serie de congresos para los periodistas. Es un gran comunicador. Como digo, por eso crea este museo etnológico misionero, pidiendo a los estados que dejen a las diócesis y demás para luego recopilarlas. Y es el museo que cuenta con 80.000 piezas. Hoy vemos unas imágenes, veíamos unos boomerangs de Australia y aquí esta corona de oro y plumas de colibrí que viene de Tailandia. Pero bueno, podríamos tirarnos aquí horas viendo estas 80.000 joyas de este museo tan importante, sobre todo hoy como testimonio de la apertura que ya Pío XI, aunque no fuera el primero, pero también, sobre todo, los que vinieron después, apertura hacia las culturas y religiones de todo el mundo. Y este interés por conocer y por crear unos puentes con estos pueblos. No cabe duda de que Pablo VI es otra figura señera. Fundó en 1973, después de 10 años de pontificado. Fue elegido en el 63, pues 10 años después reúne a todos los artistas en la Capilla Sixtina, en el lugar tópico del arte, que también es una capilla, no deja de serlo, y le habla, no va a dar una misa, sino que da una charla y dice, perdónenme, artistas, por haber interrumpido, perdónen a la iglesia, por haber interrumpido el diálogo con ustedes, la iglesia os necesita, vuestros medios para seguir adelante, sin el arte no somos nada, nos equivocamos, el pasado así lo demuestra. ayúdennos también, hagan cosas de ruptura, cómo no, pero ayúdennos a sacar adelante valores de espiritualidad, de fe, valores morales compartidos, los nuestros. Durante 10 años recibe a 3.500 obras, no de los propios artistas únicamente, sino de los coleccionistas también, todos son regalos, son donaciones, este Van Gogh, este Chagall, y luego la colección se irá incrementando poco a poco con todas las dificultades que hoy supone una colección de arte contemporánea, contemporáneo, pero también con los cartones de las vidrieras de Matiz. El último museo que se creó en orden cronológico es el de 2000, de Giovanni Paolo, de Juan Pablo II, el museo de los carruajes y de las berlinas papales, de los coches, coches y carruajes papales, y mucha gente lo visita porque es muy popular. Pero vamos a ver cuál es la misión de los museos vaticanos. Este es el organigrama, como estamos organizados, es una organización muy compleja, ya no es ese pequeño museo de los años 30 que quisiera Pío XI con unos 10 restauradores, un superintendente y un guardia nocturno. Pues no, ahora trabajan casi mil personas en estos museos y todos los museos dependen directamente de un cardinal presidente porque justamente somos los museos del estado de la ciudad del Vaticano, los museos también de la Santa Sede y del Papa, pero de ese estado administrativamente dependemos de él, del cardinal Bertello de Piamonte, el secretario general, su brazo operativo es un español, un obispo, Fernando Vergés de Arzaga, un hombre que colabora activamente con mi dirección y también con las otras cuatro que integran el gobernatorado del estado, higiene y sanidad para los asalariados, para los trabajadores, la dirección económica para la gestión del estado y la dirección de Castelgandolfo, de las villas de Castelgandolfo y luego la dirección de servicios técnicos que nos brinda soporte por lo que se refiere a las infraestructuras y los trabajadores y los trabajos de construcciones, de mantenimiento, de restauración. También tenemos un español a cargo de esto. La otra característica del Vaticano, por cierto, no piensen que están no más que italianos. Yo soy prácticamente una excepción. Bueno, también los hubo anteriores italianos antes que yo en mi cargo, pero también hemos tenido muchos prefectos, cardinales bibliotecarios. El actual es portugués, el anterior fue francés, por ejemplo. Hace años tuvimos un bibliotecario español y desde siempre es una realidad muy internacional, como no podría ser de otra forma. Y vemos la complejidad de estos museos que son 26. Hemos visto algunos de ellos, hemos visto la creación a nivel de su orden cronológico y 14 departamentos científicos. Mis colaboradores son 14 que van desde las actividades de las antiguidades egipcias hasta la superintendencia arquitectónica. Un grupo de arquitectos que me ayuda a la hora de abordar las restauraciones arquitectónicas tan necesarias a menudo. Tenemos un inventario general que funciona muy bien, el archivo histórico, la biblioteca, la fototeca, estos son los servicios técnicos y también muchas oficinas del personal, de administración para la gestión de una maquinaria tan compleja que recibe a tantas y tantas personas. Tenemos pues los asuntos del personal, la promoción y desarrollo, los guardias, prometía a los traductores no leerlos todos y así lo hago. Aquí tenemos los talleres de restauración que son siete. Cada uno de ellos se ocupa de un cierto material. Se crearon aún antes, digamos, en los años de la fundación de la pinacoteca, incluso años antes. Luego se desplazó a los nuevos talleres debido a las exigencias de los restauradores de entonces. El de las pinturas, de las, de varias materias, de los materiales lapídeos, metales, cerámicas, mosaicos y obras sobre papel. Y también tenemos la oficina del conservador. En fin, casi cien personas, como pueden ver, que llegan al doble, digamos, este número si tenemos y contamos también con los cursillistas, personal contratado, en fin, no personal interno propio, como doscientas personas trabajando. Aquí vemos a Gianluigi Colalucci restaurando a la Sixtina Pietrangeli, mi predecesor, quiso encargarle la restauración. Tenemos aquí una prueba de limpieza se retiraron varias capas de suciedad que se habían acumulado durante siglos, también barnices, que las velas luego oscurecían. Sigue siendo una capilla, la capilla sextina, evidentemente, con sus funciones litúrgicas, así que durante estos siglos se ha ido ennegreciendo el fresco. Ahora, tenemos un taller muy dinámico que realiza constantemente el mantenimiento de una actividad muy importante. El laboratorio científico nos da soporte con muchos análisis previos antes de cualquier trabajo de restauración. Gracias a ello contamos con la seguridad, la seguridad de que trabajamos con la máxima seguridad, con todas las pruebas necesarias ya realizadas para estar seguros de no estropear la pintura a la hora de restaurar un retablo, un fresco, lo que fuera, un metal, también, de cualquier materia. y esto se empezó en 1930, también, trabajamos con la máxima tranquilidad y por ende serenidad. No me quedan sino 12 minutos, así que voy un poco a ver un poco de números. Somos una realidad muy compleja, más de 6 millones nos visitan, de personas nos visitan todos los años, 23.000 al día vengan en enero y en febrero, hasta el 15 de marzo, no más allá, porque luego si no se torna difícil llegar a entrar. Es un problema que tenemos que solucionar, ya lo veremos. Más de 200.000 son las obras, 200, 220.000 más o menos que forman parte de nuestras colecciones, pero tan solo una décima parte de ellas, unas 20.000 se exponen. Siete kilómetros de recorrido para estas exposiciones, en todo caso son museos abiertos, desarrollan actividades científicas, culturales, unos 100, 120 acontecimientos, eventos, culturales, muchas veces necesitamos personal añadido y también tenemos nuestra editorial. Proyectos sobre los que estamos trabajando. Bueno, vamos a ver los más a corto plazo, porque no quiero ahora tampoco hacer grandes vuelos pindarijos, o sea, yo tengo un mandato de cinco años, se puede renovar, eso sí, he llegado a la mitad, al Ecuador, de mi mandato, tenemos muchas ideas, yo y mis colaboradores, pero estos son los proyectos más inmediatos, los que si pensamos podamos rematar. para los visitadores, bueno, no cabe duda de que el máximo problema es el estudio de los flujos, esta masa de visitantes, si uno viene en una época que no sea ni enero ni febrero, pues encontrará con una cola como esta, ¿por qué? todos tienen que pasar por un arco detector de metales, estamos desarrollando un sistema para expedir los billetes, muy sofisticado, pero no es posible que entren todos a la vez, porque hay razones de seguridad, hay que pasar por estos arcos, y mucha gente, bueno, el 20% no reserva en línea, vienen ahí de su petón, y entonces crean un problema. En el, también se abrió otro, este es el de los años 30, que hoy es la salida, es la salida de los museos, como pueden ver, ponía ahí, esta es la galería de los tapices, como se ve cuando está vacía, y aquí es como está normalmente, en un día del periodo que no es enero o febrero, vaya, así que entenderán que mi máximo problema es el de hacer que la visita sea una visita de calidad, como se podía disfrutar en el siglo XVIII, cuando eran pocos los dignitarios que iban a ver al Papa, hoy cualquiera puede venir, como es lógico, pagando una entrada, eso sí, todo el mundo puede venir, pero, bueno, forma parte de nuestra misión preservar y compartir las dos cosas, compartir con quien quiere venir a los museos y ver no solo la Basílica de San Pedro, sino todas estas colecciones, testimonio de lo que los pontífices han hecho durante tantos siglos, evidentemente, ni queremos ni podemos impedírselo, y luego estamos buscando una solución para gestionar este flujo. Aquí tenemos un levantamiento topográfico de todo el espacio expositivo, estamos trabajando alrededor de un sistema de seguridad muy, muy refinado con Indra, una empresa española, que nos está ayudando no tanto en cuanto a la geolocalización y el levantamiento de todos los espacios expositivos y no expositivos, lugares de trabajo, también tenemos una disaster recovery, es decir, en un país en una época de terremotos, hemos tenido tres en los últimos 15 años en Italia, y también, como no, desgraciadamente, en época de atentados, tenemos que conocer en todo momento cuál es la situación caso de tener que volverlo a construir todo de nuevo, Dios no lo quiere, evidentemente, pero tenemos siempre como una copia de seguridad de nuestros museos y esto nos sirve, lo tenemos hecho ya, vaya, y nos sirve a nivel de seguridad el sistema que estamos creando y también de cara a una gestión racional de nuestro patrimonio, de nuestras guardias, de nuestro de todo, una serie de operaciones que este sistema nos permite hacer, así que estamos trabajando y mucho en torno a esta idea, a este proyecto, la gestión de los inmuebles, la catalogación de los inmuebles, aquí tenemos estos espacios, los subproductos se llaman, aquí uno puede entrar dentro de la capilla Sixtina haciendo un tour virtual a través de la página web, tenemos muchos giros, unos tours virtuales, unas visitas guiadas virtuales que uno puede hacer gracias a toda esta gran labor de levantamiento por escaneado, etcétera, pero somos y no dejamos de ser un museo que sigue, que quiere seguir siendo un lugar de investigación, de publicaciones, procura también compartir todas estas cosas, todo este patrimonio y de allí las conferencias científicas, los jueves los dedicamos a conferencias sobre diversos temas, el jueves de los museos vaticanos, es un clásico ya, muchos vienen, no tenemos una asociación de amigos de los museos vaticanos, pero bueno, viendo esta magnífica organización que tienen ustedes aquí, pues se me ha ocurrido que lo podremos hacer, algo parecido, alguien que nos dé ayuda también en nuestras conferencias, podría ser una forma inteligente de manejar tantas y tantas personas en el sentido de organizarlas, publicamos un boletín, muchas cosas, tenemos un editorial, como les decía, también tenemos a medio plazo muchas restauraciones planteadas, planificadas, la última sala de los aposentos de los Borgias con los frescos de pinturiquio, esta escalera santa de San Juan de Letrán, otro aspecto importante, no olvidemos que los museos vaticanos también superintenden, digamos, se ocupan, son responsables no solo de los museos vaticanos, sino también de los palacios vaticanos, las grandes basílicas fuera del estado del Vaticano, esta escalera de San Juan de Letrán, por ejemplo, llevamos cuatro años trabajando, esta escalinata tan bonita que dice la tradición que se llevó desde Jerusalén por la madre de Constantino, según la leyenda, la escalera que subió Jesús para ir a ver a Pilato, al Sinedrín. Bueno, con motivo de la cuarisma de este año hemos levantado la cobertura que se puso en el siglo XVIII y hoy lo vemos, vemos las dos imágenes de la derecha y de la izquierda, vemos exactamente la escalera que subió Jesucristo. La volveremos a colocar después de la restauración, después de restaurarla de madera, bueno, estamos estudiando todo este complejo, la restauración, estábamos hablando de los años entre 1585 y 1590, bueno, muchas, tenemos que seguir, monitorear, monitoreando toda esta actividad. Este es un espacio magnífico por el que pasa solo el Papa y pocas delegaciones que le van a ver para las audiencias. Es la sala ducal con frescos del siglo XVI y un friso del Bernini que parte por la mitad la sala y que se restaurará durante los próximos años. El patio del Mirador con la restauración también arquitectónica, este patio magnífico, el corazón digamos de los museos. He aquí el resultado a cabo de tres años, yo cuando llegué pues llevaban seis meses, hemos ya finalizado con el brazo nuevo, con el exterior y estamos empezando con los otros dos. En un plazo de tres años ojalá podamos arrematar la restauración de todo el patio y se pueda llevar, se pueda recuperar este blanco, tan blanco travertino que la verdad que llama la atención si uno se fija cómo estaba antes del restauro, pero es que es así, es que este es el color original, lo tenemos también gracias a documentos de la época, un cuadro de Poussin que realizó pocos años después, el color era ese, ese anaranjado que veíamos. Esta sala de Constantino también estará terminada antes del 2020 o 2021 como mucho y termina la restauración de las salas de Rafael, también mucha importancia tiene el mantenimiento preventivo porque mucha gente, muchos visitantes quiere decir mucho desgaste, este es un modelo de conservación global e integrado que el que hemos hablado lo hemos compartido con el Prado también en un simposio en octubre del año pasado son muchas las actividades que nuestros restauradores y en concreto la oficina del conservador quieren abordar desde el cuidado por el medio ambiente, controles, controles de la luz y también los depósitos, nuestras reservas, nuestros fondos que deben seguirse, mantenerse, limpiarse y muchas, muchas cosas en las que uno normalmente no piensa. por eso también tenemos todo un equipo de seis restauradores, decoradores, marmistas, más allá de la plantilla de restauradores que durante 47 semanas al año están constantemente moviéndose por los museos haciendo pequeña mantenimiento lo que nos permite presentar el museo de forma decente a pesar de estas invasiones que tenemos 30 millones, 6 millones hemos dicho de visitantes, ahí es nada. Bueno, también hasta el 2017 hemos inaugurado un nuevo portal más que página. Hoy lo hablábamos con unos compañeros, lo comentábamos, nuestra generación de directores, todos tenemos más o menos la misma edad, bueno, más o menos, nacimos todos en la misma época, somos de esa generación de medio con una formación tradicional pero que también tenemos mucha atención hacia las nuevas tecnologías, todos utilizamos evidentemente el teléfono, el ordenador, cómo no, pero digamos que nacimos en una época analógica todavía, estamos lejos de los milenials en este sentido, esto nos permite valorar las cosas con una objetividad que nos parece más objetiva valga la redundancia porque es la nuestra pero que evidentemente en fin, que no damos la espalda a nada, ni a lo antiguo ni a las nuevas tecnologías y mucho menos a la red, yo venía de una realidad como era la biblioteca vaticana, muy desarrollada a nivel de informatización, estaba ya online los datos pero he encontrado para la parte de gestión y de la recepción de visitadores he dado con colaboradores muy buenos, muy buenos, no solo para la presentación de nuestras actividades, estas son las exposiciones que hemos organizado en este último periodo, un artista esloveno, una sobre la ciudad prohibida de China, una sobre la presentación de un libro sobre una restauración realizada para la Basílica de San Pedro, una exposición Claude Jusset donde Leonardo murió, a la que hemos llevado un tapiz de nuestra colección, nuestro Leonardo en el brazo de Carlo Magno y también las aperturas de la tarde que es una novedad también, no vamos a ver el vídeo, luego tenemos el catálogo online, uno de los puntos, uno de los hitos más importantes para mí, yo tengo formación también de bibliotecaria, el conocimiento de las obras, de los catálogos, es fundamental y compartirlos con el grande público, con el público lo más amplio posible, es fundamental, afortunadamente hoy mismo me han dicho que el último segmento del etnológico ya se ha rematado, tenemos el catálogo ya online que se refiere únicamente a las 20.000 obras expuestas, luego ya las otras 200.000 que están en los fondos y no están expuestas bueno, pues vamos a darle un poco de tiempo pero bueno, las 20.000 expuestas están catalogadas online y no está mal, cualquiera puede preparar su visita de antemano, incluso dentro de la visita en tiempo real, saber la fecha de cada obra porque lo ha estudiado antes, saber exactamente quién es el autor, en fin, poder haber estudiado estudiado previamente la visita que va a hacer es un dato importante y no cabe duda de que también de cara a las actividades didácticas poder luego profundizar la visita en la red con tantos estudios en profundidad que estamos haciendo bueno, va a ser muy útil. Este es un inventario que teníamos que hemos volcado al catálogo online. El trabajo ya estaba hecho en realidad mucho, mucha parte de este inventario estaba hecho pero bueno, había que volcarlo a un sistema más moderno ahora en el catálogo se construirán también todos los datos relativos a las restauraciones de archivo histórico todas las imágenes antiguas de la fototeca. Hace tres años en la villa de Castel Gandolfo la gestionamos también como recepción turística porque ya no se desplaza a esta villa el Papa no es su villa de verano no va a veranear ahí él dice que probablemente su sucesor puedes que la pueda volver a utilizar como villa de veraneo así que tiene que ser reversible lo que estamos haciendo es un espacio magnífico os invito a visitarlo no solo el palacio del Papa sino los jardines que se construyeron en los años 30 en la villa de Domiciano en fin con una situación magnífica con extraordinaria dentro de estos jardines están ricos arqueológicamente también queremos colocar un pabellón y colocar ahí otras obras que no tenemos la posibilidad de exponer ahora mismo muchas actividades accesibilidad actividades didácticas lo hemos visto y compartido con muchos en este encuentro para otra cosa queremos abrir abrimos todos los viernes con conciertos una temporada que va desde abril a octubre lo que permite visitar el museo de la mejor forma posible porque de 7 a 11 de la noche no solo visitas el museo con 3.000 personas nada más lo cual es poco para nosotros sino sobre todo bueno 5.500 el viernes pasado pues debido al puente que hubo tuvimos el puente de San Pedro y Pablo ¿no? y había más de lo normal también uno visita estas salas y al mismo tiempo escucho concierto puede cenar es decir es maravilloso son actividades que hemos visto ya bueno aquí no me voy a detener mucho compromiso mucho esfuerzo por las exposiciones como no lo comentábamos en la comida desde 1993 hemos empezado a monitorear todas las exposiciones hemos reducido mucho el número habíamos alcanzado un número ven en 2014 en el 17 54 exposiciones y también en este mismo año 775 obras viajando dando vueltas por Italia por el mundo lo cual es una locura imaginen embalaje transporte logística seguros prestar dejar en préstamo una obra como esta es un todo reto es un trabajazo vaya y complica muchísimo toda la situación con lo cual hemos reducido drásticamente desde que yo estoy a cargo de esto el número de préstamos muy complicado este es el caso Max Allen se ha ido que pena porque es un crema frame es el embalaje que hemos elegido para nuestro San Jerónimo de Leonardo que cuelga desde ayer Max Allen y yo y yo misma nuestros restauradores nos han mandado la foto al mismo tiempo la foto del cuadro cuelgando en el Metropolitan de Nueva York donde estará desde el día 8 hasta el 6 de octubre expuesto entre las colecciones del Metropolitan en una salita toda suya y antes aún lo expusimos de forma gratuita en el brazo de Carlo Magno nuestro espacio de exposición fuera de los museos para ponerlo en común y para poderlo ver con motivo de las del centenario de Leonardo que vemos aquí en esta imagen este brazo de Carlo Magno es un espacio de exposición dentro de este brazo de Carlo Magno es una escultura de Cornaquini que le da el nombre que está al final que se realizó por parte de Bernini en los años 50 del 60 del siglo XVII un espacio expositivo muy bonito directamente abierto a la plaza algo complicado porque servía para la entrada de los caballos al soportal de San Pedro es un plano inclinado lo que supone una complicación añadida cuando se prepara una exposición una verdadera pesadilla para todos los responsables y aquí tenemos otro espacio dentro de este famoso brazo de Carlo Magno una exposición realizada con la galería Tetra Kof que se clausuró en el marzo pasado vemos el espacio de Bernini aquí está que está ya bueno que está ya preparado para esta finalidad luego dentro de los museos tenemos un espacio para exposiciones dentro de la pinacoteca museum at work las llamamos normalmente enseñamos las obras en fase de restauración antes de volver a colocarlas en su sitio así que explicamos y damos resonancia merecida a este trabajo de investigación también iconográfico historiográfico técnico y demás está Frank de Van der Stoik que es un alumno de Van der Eiden con bueno con trinidades comparadas entre sí hasta llegar a Carrache aquí vemos la piedad de Crivelli antes y después de la restauración la expondremos en noviembre como en las salas de arte contemporáneo se expondrá haremos una exposición sobre la gráfica sobre la folón y sobre la atención que él presta a temas como la naturaleza la guerra y otras cosas el último tema son el gran compromiso que tendremos el año que viene de cara a las celebraciones por el por el quinto aniversario de la muerte de Rafael se expondrá el retablo de los de Zembiros que se llevará hasta Umbria Perulla ahí se quedó el friso cuando Napoleón se lo llevó cuando se lo llevó a París dejaron la cornisa y desde entonces jamás se han reunido las dos partes de la obra a partir de enero febrero expondremos las dos cosas juntas en esa sala la número 17 para rendir un homenaje al gran maestro otra cosa prevista de cara a este año de Rafael que lo hicimos anteriormente se hizo en el 83 porque no sé cuántos centenarios del nacimiento de Rafael pues se expusieron los tapices de Rafael volviendo a esa concepción de León X que quería que Rafael no sólo se ocupara de las historias de Cristo de Moisés de los santos de los apóstoles de Pedro y de Pablo es decir contar a través de estos tapices tantas y tantas historias que normalmente están en la sala octava que es la de Rafael temporalmente estarán en la capilla sextina como vemos como vimos en la imagen la estornacina del del cardinal Viviena no podremos enseñarla porque son de la secretaría de secretaría de estado haremos una reconstrucción virtual que nos permitirá tener una reconstrucción muy pormenorizada y así es como terminaremos la restauración de la sala de Constantino caso de no llegar a tiempo para el 2020 pues montaremos un andamio para que la gente pueda seguir de cerca como se trabaja incluso sin hacerlo pero que se podría tocar para los visitantes que lo que recorrerán este andamio este es un grabado que me gusta mucho yo durante muchos años me ocupé de las artes gráficas de grabados y demás este es el grabado que presente al Santo Padre el lunes con mis jefes de la biblioteca apostólica el 16 de mayo de hace tres años un proyecto que había seguido alrededor de las siete iglesias que se visitan con motivo de los jubileos y las obras de misericordia que instauró el Papa y esto fue ya les digo cuatro días después me nombraron subdirector de los subdirectora y luego directora de los museos vaticanos a este mismo artista hemos encargado un capricho este año no he traído la obra luego se me ocurrió pero bueno un capricho con todas las obras significativas más significativas de los museos que el Papa enseñará a todos los grandes del mundo que le vayan a ver todos los días día tras día muchísimas gracias por su atención gracias